Ya te voy a posicionar mejor aquí. Aquí se te ve mejor. ¡Hala! Se lleva una pantera con las patas en fuego, tío, los ojos, qué guapo. Pues nada, personitas, bienvenidos al... ¿Qué mierda es lo que hay en el cielo? Bueno, es igual. Bienvenidos al inicio de una nueva aventura por el mundo de Tamriel en compañía del único, el inigualable, el magistral, el mayor cagador de todos los tiempos de Agathor 98. ¿Qué mierda es eso? Bueno, pon el más cativo, más cativo todavía. Podría poner más, pero nos tomaría todo el directo. Bien, os comentamos. Hemos ahorrado toda la parte de creación de personaje del tutorial y demás porque normalmente eso es un poco, bastante rollo. ¿Estás pescando? ¿En serio? Qué crack. Me parece como lo ha hecho, pero no pica. Y lo dicho, pues mientras Agathor pesca aquí, como cualquier tarde de dominguillo, que de hecho es un domingo por la tarde cuando estamos streameando esto. Eso, hemos ahorrado toda esta parte aburrida y vamos a ir pues de vez en cuando haciendo esto, ¿no? En plan nuestro leve, un poquito por el juego de tranquileo, nuestras aventuras por Tamriel en general. Así que, ¿qué tal compañero Agathor si continuamos por donde lo dejamos? No, porque yo ya no me acuerdo. Ya no sé si estamos haciendo secundaria, principal. Principal de la expansión. No sé, yo tengo marcado Talc to Raidmaster Lachesis. ¿Tienes tú eso? Sí, yo también. Vale, espérate. La de la reina. Voy a dejar descubierto el campamento que veo aquí delante. Siempre es bueno dejar descubiertas localizaciones en los juegos. Más aún en un MMO que nunca sabes cuándo te puede hacer falta. A ver, a ver... Ahí, muy bien. Ya tengo esto descubierto. Y no tengo ni idea de hacia dónde hay que ir. O sea, te sigo a ti. Una cosa que os quería comentar en torno al propio juego son dos detalles. Uno, primero, ¿qué clase nos hemos escogido? ¿Con qué vamos a jugar cada uno? Bien, yo he optado por la clase Dragon Knight, que es básicamente el tanque del juego. Así que voy a seguir con la función de tanque como de costumbre. Aunque aquí a la izquierda arriba en el grupo veis el nombre de nuestra ID, el nombre de nuestros personajes evidentemente es distinto. Hola Sonic, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces, el nombre, como digo, de nuestros personajes es distinto y yo para continuar un poco con la costumbre, digamos, de Neverwinter, para vincularlo todo un poquito más, he decidido llamar a mi personaje Ulfric Escudo Férreo, que vendría a ser como el hermano perdido de Maya Escudo Férreo, mid paladina tanque de Neverwinter. Y ya está. Y la otra cosa que os iba a decir. A ver, ¿Store? Hola chaval. Vende cosas épicas súper caras que no sé ni lo que son. Pero bueno, da igual. O sea, ¿con quién hay que hablar? ¿Con esta tía? No, esto lo paga para poner de costumbre. Ah, hola. Aquí hay un pergamino de estos especiales. De Somerset. Bueno, la otra cosa que os iba a decir es que... ...pone Sonic el hermano incestuoso de Maya. Siempre tiene una mente calenturiente y perversa, nuestro querido Sonic. Pero sí, podríamos decir que sí. Bueno, en cualquier caso... ¿Te parece bien que se comente por qué estás aquí, Agathor? ¿Junto a mí? Pues comenta, comenta. De acuerdo. Pues, a ver... Este juego, Elder Scrolls Online, si bien es cierto que lleva mucho tiempo en el mercado, y que Agathor lo tuvo en la Play. Y yo empecé. He decidido tenerlo ahora, ¿no? Entonces, Agathor, que tiene unos planes por ahí delante y no estaba mucho para gastar dinero. Pese a que se puso el juego ahora en estos días de los Game Awards en rebajas, pues no estaba el pobre capacitado para adquirirlo. Y me he dicho, pues mira, si quiero jugar este juego, sé que quiero jugarlo contigo y vas a jugarlo conmigo sí o sí. Así que me dejé invadir por el espíritu navideño y compré dos juegos, uno para mí y otro para Agathor. Así que, ese ha sido mi regalo de Navidad para Papi Agathor. Próximo. Dos juegos, como tu conocimiento de esto. Bastante suculento. ¿Todo se ha dicho? Sí, hay que hacer. Eh, vamos a ver. He recogido una secundaria, he cogido aquí otra secundaria. ¿Dónde? Yo supongo que será por uno de estos sitios. O sea, pero tú has hablado con este tío, ¿verdad? El primer clúster de tiempo, dos ríos. Sí, yo sí. Estoy buscando cómo subir. Creo que hay que subir. Creo que es, tío, una puta sala llena de portales. Pero, ¿por dónde has ido? Qué guapo, tío. No sé, tío. Estoy dando una vuelta por aquí. Explorando el sitio. Ah, te acabo de ver. Hay que encontrar a una tal... O a un tal Yosayé. ¿A dónde has ido? No, por aquí no. No, no, por aquí no. A ver, me marca como... Está ahí, está allí tío, pero no lo veo. Quizás... Ah, vale. ¿Puede ser? Por aquí. Y ahora por aquí. Oh, sí. ¡Yosayé! Sí, señora negra. ¿Por qué no? Él nos dirigió a nuestra familia. Ok. Take the... Con una mapa. Los libros levitando, tío. Qué guapo. Ya se os fijáis, son libros levitando, eh. Como mola. Find the Obscure, no sé qué. Agazor, ¿por qué te vas tan rápido? Me abandonas. Me abandonas en este lugar infernal. Estoy haciendo impulsivo. Sí, eres muy impulsivo. Desde siempre. Un limón. No tiene pérdida de donde estábamos antes. Pero hay que encontrar otra cosa. ¿No? Estoy aquí. Ah, vale. Entonces... Nosotros tenemos ahora mismo la Collector's Edition que incluye todo absolutamente lo que hay lanzado de Elder Scrolls hasta el momento. Con lo cual estamos, pues, con el juego completo, básicamente. Nos estamos poniendo al día. Hemos creado un personaje nuevo, directamente aquí en Summerset, que es la última expansión. Y... El sitio es una puñetera pasada. O sea, me encanta cómo se ve. De verdad. Estoy enamorado, eh. ¿Por qué te tienes a tu caballo? Bueno. Estoy mirando el mapa, pero... Tú eres el GPS, eh. No, no. Está muy leo, pero es el GPS. Bueno, señor Tonics. Yo voy a donde más. ¿Qué te va apareciendo? Lo que vas viendo. Esto no es comparable a Neverwinter tampoco, ¿verdad? Bueno, ni a Never, ni a Terra, ni a nada. Es... Especial. Es único y diferente. Y esto, pues, nos va a servir un poquito como preámbulo a cuando salga Bless Unleashed. Me alegra, me alegra, Tonics. Que te mole. Esto nos sirve un poquito a nosotros como preámbulo hasta que salga Bless Unleashed. Que vamos a intentar llevar, como os dije en el vídeo de 8 años que llevo aquí. Eh... Vamos a intentar llevar este juego paralelamente con el Bless. Entonces, de momento nos sirve como MMO al que estar jugando mientras sale y no el Bless. Y cuando salga Bless, pues, intentaremos llevarlos más o menos a la par. Eh... Tonics dice, yo sigo esperando la Xbox y copia del juego que me tienes que regalar. O sea, a ti directamente no solamente el juego, te tengo que regalar la consola también, ¿no? Que cabrón. Buaaah. Vamos. Es infernal. No tiene... Cabrón. Dice... Sonic que... Claro, o sea, que... Me duele un poco la espalda y no sé por qué será. Mira, se me ha quitado el dolor. Runestone. Esto hay que pillarlo que es para los encantamientos si no recuerda mal. Take all. Estas cositas hay que pillarlas siempre. Ah... ¿Qué otra cosa iba a decir? Iba a decir otra cosa y se me ha tirado de la huella. Ah, este juego, una de las grandes libertades que tiene... Es el tema de... De la creación de... Build. Vamos a decir. Porque aquí... Puedes crearte, por ejemplo, un mago de armadura pesada que lleva una espada en una mano y magia en la otra, por ejemplo. Y hacer cualquier locura de este calibre. Entonces, yo os estaba diciendo que iba a continuar con... Con la temática un poco de Never, de ser aquí el tanque. Pero se me ha ido completamente de la pinza, creo. Deciros qué coño va a ser Agathor. Hostia, qué guapo, chaval. Se están pegando, no sé qué... Ahí va. La primera a la frente. Venga, va. Me dio con este. Parece el jefecillo, ¿no? A ver, nosotros... Nosotros nos pegamos aquí y nos ayudamos y ya está. Coño. Con los ciervos en este mapa, tío. Esa, esas curaciones buenas, ricas ahí. Valejate, alejate, porque yo... Hasta que no tenga más regeneración... Me como un poco los mocos, ¿eh? Me ha salido ahí... Esto es. Venga, es que puedo hacer un combo ahí guapo. Me estaba marcando. No, no. Madre mía. Se no pare la fiesta. Totalmente pare. Por favor. No, 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 tú pillas, tú pillas, tú pillas y cosas. Sí, sí. He pillado todo lo que hay de este montón de cenizas. Que no pare la fiesta. ¡Hostia! Mira ese pavo, chaval. Es la versión evolucionada de mí. Mira, ¿veis? Esta es la misma clase que yo, pero lleva un bastón. En vez de una espada y un escudo. Que por cierto, ¿qué coño le acaba de pasar a mi escudo y a mi bastón? O sea, ¿están encantados de fuego? Espera a ver, no también, o sea, ¿por qué? Bueno, bueno, tú la que salió aquí, cómo mola. Vale, pues a ver, entonces. O sea, evito aquí un campamento largo ya. Acerca, madre mía, ¿eh? No sé, sí. Ha estado muy bien, ¿sabes? Mola si de fuego. Dice, sí, sí. Se ha quedado súper guapa, ¿sabes? Cuando se han encantado. Que os iba... Os estaba contando eso que... Batería subir de nivel. Eh... Agathor va a jugar al estilo curandero. Vale, él se ha pillado un templar. Un templario que aquí pues suple un poco esa función de curación y puede pegar también. Sería más parecido al paladín del WoW, pero sin la rama de tanque, creo. Entonces él se va a encargar de hacer las curaciones en el grupo y de pegar. Y yo pues de tanquear y de pegar un poco también. Con lo cual vamos a ir bastante, bastante bien. Es guapa, ¿eh? Eh... ¿Esa es la espada que te han tropeado? Eh... Qué suerte tienes, cabrón. Skill Advisors. ¿Qué es esto? Steering Strike. Mierda. Tengo que cambiar de sitio el chat. Un segundito. Porque no veo una mierda. Eh... Transmitir... Más opciones. No es aquí. Eh... ¿Cómo era esto, tío? Opciones de cámara? No. Posicionador. Audio del grupo. Vale. No es la superposición. Lo quiero aquí arriba. Vale. Ahora sí leo. A ver. Instant. Enemy. 5 metros. Eh... Cuesta 1.185 de mágica. Le pega un ostión a un enemigo con fuego. Haciéndole 1.500 daño de fuego. Y adicionalmente 3.980 de daño de fuego también. Durante 8,5 segundos. Ostias. Claro que sí, papu. Papu. O sea, claro que sí, papu. Papu. Eh... Pulsa ahí. Sí. Vale. Y puedo asignarlo... En este mejor. Vale. 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 Pues ya estoy así, ready. Bueno, no. Ready tampoco, porque me ha tocado algo y no sé lo que es. Pero era verde. En suplais no es. Vale, take all. A ver, materiales, no. Te estás tocando en los huevos. ¿Dónde estaba esto, tío? Inventario, ¿no? Esto, joder. Me estoy volviendo loco. Waste. No tengo nada aquí que mejore. Me han tocado piernas, que son... Heavy. Ebon Shadow. Iron Legs. Este me sube un pelín. Este más. Vale. Wow. Wow. Oh yeah, nene. Me mola. Bien. Vale. Ok. Pues ya está. Eh, eh, eh. ¿Qué está pasando aquí? Me cago, tío. Madre. Toda más, tío. Eh, muero, muero, muero. ¿De parte de que todavía no tengo regeneración? Toda, toda es llaga. Ahora, muy bien. La diñe... Vale, he podido resucitar aquí por una de las piedras de alma que he pillado antes. Está muy bien. Está muy bien. ¿Dónde estás, Agathor? Están tumbados también. Yo creo que este evento es muy chungo para nosotros todavía. Por eso venimos a que nos carrilen. No sé, lo que han tirado aquí, pero me han subido la barra de vida. Una barbaridad. No de curar, me la han aumentado. Yo me mando a otra de estos. Igual, me la juego. Creo que puede salir más. No, 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 no. Oye, pero está chulo, tío. Porque con la tontería me acaba de caer un casco verde que me da bastantes cosas. Me baja lamentablemente la estamina. Pero a cambio me da mogollón de vida. Así que... Me mola. Uh, y visualmente me gusta también como se ve. Nice. Venga, Agathor, pues te sigo, compañero. Donde tú me digas. Ah, claro. A ver si puedo hacer la cabra montesa o... He quedado a la puerta. Pues te gusta. Claro. Tú también podrías mirar el mapa de vez en cuando, eh. Podría, pero eres el PP social del grupo. Entonces no quiero restarte ese protagonismo, tío. No quiero desmerecerte. Anda. Si la pillas tú no puedo pillarla yo. Ajá. Aquí está monta. Ah, que antes tú tampoco pudiste. No. Hostia, pensaba que... La cubiste todo dentro de nada. Pues eso es una cagada. Yendo a un grupo deberían dejar compartirnos. El camino de las cabras montesas. Por tomar el camino de las cabras, mira el sitio que me ha encontrado. Muy bonito. Con una estatua de un arquero, incluso. Vamos, caballo. No te atasqueselo más torpe. Cómo se ve el agua en este juego, chaval. Vaya abuso. Está a otro puto nivel. Aquí estamos, vamos a ir a... A la piedra. Al venir este de mierda, cómo se llega. A la piedra del transporte. Eso es. El teleport. Ahí estamos. Los teleport estos son importantes porque es lo que nos permite ir, pues como su propio nombre indica, de un sitio rápido a otro. Así que conviene explorar todos los posibles por el mapa. En todo el mapa de todo el juego. No solo de esta expansión, evidentemente. Así que tenemos tarea para rato, compañero. Que es eso, las misiones están a tomar por culo. Que hay... Muchas veces secundarias. Que ya no sé ni cuál es secundaria, ni cuál es principal. Ahí tenemos entretenimiento. Yo ya ni las cojo porque... No sé, no sé cuál es. Aquí veo que esta tía marca en negro, así que intuyo que es una secundaria. Tú ahí. No sé. No sé. Así que como no tengo claro para lo que vale, yo lo pillo. Ahora, tienes que decirme qué misiones es la que hay que poner, porque me parece que cada vez que cogemos una, se marca esa. La de... De... Vale. Vale, no es por aquí. Tira por acá. Por aquí. Hostia, qué coño será eso de ahí enfrente, tío. Hay como un... Mira eso corriendo, una especie de araña. Bueno, una pulga, no sé qué hostias es eso. ¿Ves ese rayo ahí que está delante haciendo algo en el cielo? Mmm... O sea, lo mismo en evento o algo. Podría ser. ¿Qué opinan a Zonix de esto? ¿Cuál es su pensamiento? Que vaya mal no estar. Lo que opinan. Pero qué bonito, joder. A ver. Roba un barco, dice Zonix. Roba un barco. Esa es su opinión. O sea, ha visto ahí ese galeón y ha dicho, venga va, roba un barco. Eh... Acabo de perderte, vale. Te acabo de encontrar otra vez. Dios, qué pedazo de sitio, eh. Para ir cruzando estos puentecitos. Cómo mola, tío. No, 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 no. No, no, no. Ya te veo, ya. ¡Ahoy! ¿Qué quieres, señorita? Oh. Vamos, volvemos a marcar a verlo. Creo que hay que coger el barquito, eh. Sé que no es el barco que estás esperando, Zonix. Porque esto es un bote de mierda. Pero me parece que se puede coger. Sería interesante. Lanzarnos a navegar por el mar. Buscar aventuras y piratas. Pues si se puede robar, me vale, dice. Pues allá vamos. No es lo que esperaba. Puede que sí, no lo sé. ¿Qué va a suceder, Agasor? Una de las ventas que tiene este juego es que puedes robar. Sí, es verdad. Aquí puedes robar. Y meterte en problemas con la ley. Lo cual no está bien. Bueno, te puedo alijar aquí las casas. Vale, no es lo que esperaba. Efectivamente, no hemos podido robar como tal el barco. Adiós, señorita. Adelante mucho. Creo que es el camino por el otro lado. Voy a tirar por aquí. A chuparla. Ahí está. Ahí está. Turu... Llevar... 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 ¡Eh! Se me encanta el arma de fuego y creo que lo está haciendo este tío. ¡Ey, mira! Aquí hay un bastón eléctrico. ¿Lo quieres? Vale, no te voy a decir que no. Venga, pues lo pillo y ahora te doy trade. A ver, ¿esto que ha soltado? Nada. A ver, ¿cómo era esto? Si no me equivoco... Coño. Invite to trade. ¿Te ha salido? Eso, eso. Vale. Y me han tirado, hemos dicho, Mapple Lightning. Ahí está. ¡Eh! ¿Qué haces, chiquillo? Me equivoco. A ver, Mapple Lightning... Ahora sí. Mucho de nada. De nada. Debería pillar mierda aunque sea para vender. Bueno, es que aquí el inventario se llena súper rápido. Por favor, voy a nivel 7. En teoría te dan más. Que dan a las más huecos. Eh, eh, eh. ¿Esto qué es? Ah, coño. Creía que era... Un cofre o algo. Se ha visto ahí una línea amarilla y resulta que era la línea amarilla de la garganta. Por favor. Bien. Esta es otra cosa, eh Sonic, estarás notando Qué alegría como sprintan los personajes aquí, ¿verdad? Cómo pueden correr tan rápido Con lo lento que iba corriendo En Neverwinter, el personaje Está corriendo Pero lento de la hostia Vamos Es que... Mola, tío Anda, coño Pensaba que eran jugadores pescando Ah, pero tú eres un curandero Hijo de puta Hijo de puta Blanca He bajado como una cuestecita y he empezado a meterme a la izquierda Uuuu, acabo de encontrar un shark Nice Dos de tres ¿Dónde estás? Qué bien En la izquierda Vale Lo ves por el mapa Ya te he visto, ya te he visto No te he visto la barrita azuda, tío Ya Claro, coño ¿Dónde está el sky shot? A ver, espérate Dos de tres Dónde está el sky shot Dónde está el sky shot Dónde está el sky shot ¿Dónde está el sky shot? Segundo ¿Estás conmigo? ¿Dónde está? Que no te veo todavía Sí Tengo que decir aquí al lado tuya Ah, bueno, aquí al lado Aquí Aquí en la... Al lado de la tienda de campaña ¿Qué tienda de campaña? No te veo, ¿eh? ¿Dónde estás, salvazo? Me estoy rayando un huevo, ¿eh? No, estaba en una isla Una especie de mini isla Hay un campamento A ver, hay un... O sea, hay como una olla Calentándose y un tío tumbado Con el castaño que hablar Que tiene delante suya Como tres cañas de pescar plantadas En el suelo No Vale Dice Thorin Qué típico Ya estáis perdidos Y envía un trozo de pizza Y un rayo que pone 125 No sé qué es eso Esto es un clásico, tío Siempre acabamos perdidos Pero, ¿dónde coño estás? Yo he llegado al objetivo de la misión Sí, lo acabo de ver Me ha salido Que se ha completado Pero, es que... No te veo A ver ¿Dónde coño estás? Dices que ves No tiene ese juego Echamos la otra punta Quete ahí, quete ahí Si algo bueno tiene ese juego Es que podemos teletransportarnos Coño Pues vaya No te muevas, Dai Vale, vale De la nada ha empezado a haber tormentas, tío ¿Dónde? Aquí, es donde estoy yo Hay tormentas ahora, de repente Uy No me voy a... No me voy a para la... Hostia, hostia Hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Para la contrario Muy bien Me juego un poco, cabrón Me ha llevado al principio de la cueva Muy bien offhand el escudazo este me mejora todo pero qué puta mierda de escudo es este tío pero si esto me cubre el antebrazo si acaso es mini tío es la eterna existe la eterna de asistencia me pongo por estadística o por cómo se ve pero no va a ver llegar a un momento en el que podremos narrar la forma y aquí claro por eso digo ya iremos cambiando a la vez que echar de mierda corre 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 que vienen detrás bien aquí no pero viene una plana a oyer dice tonis ese escudo es el que venden en los chinos de juguete completamente o sea mira esta mierda agazo mira esta mierda o sea que esperas que cubra con esto un año con la espada vaya ridículo este escudo vale imagino por las flechas que hay que ir por aquí sí es que habla con este uno menos y tú por ahí haciendo amigos como veo no has hablado con ese tío de ahí de atrás habla con ese no te espero aquí atrás del campamento no 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 aquí a uno aquí donde te has metido otra vez pero estoy aquí donde el escasez no tira tira hacia mí entonces te estoy viendo ahora en hacia mí me ves aquí me marcaba o sea yo tengo dos flechas blanca marcando un tío estaba aquí he hablado con él y ponía stay safe y se ha pirado y ahora mira tú tienes la misión de la de la de la llamada del saiki como como se llama a de saiki juni vale no tenía marcada a otra vale vale claro coño oye que por eso no cojo todas las secundarias porque al final te pierde de todas maneras oye no sabe cual la hace parecían fáciles de hacer que por eso no protege ni tu corazón por el rechazo de ella y hostia me han bloqueado con un rayo toma arde hijo de puta eso no bloquea ni las imágenes perturbadoras tuyas toni comiendo helado Vale, esto da oro, esto también y esto también. Se supone que he desbloqueado un logro. Coño, una calavera dentro de un cofre. Y habla. Tengo una pregunta primero. Vale. Coño, vaya mapa. ¿Y todas esas cruces rojas? ¿Hay que ir a todas ellas? Prefiero no saberlo. La verdad. Vale, hay que pegar toda la patria otra vez, hasta la barça. Ya está Sonic haciendo de las suyas. Dice, me chorrea por el pecho el azúcar del donut que me estoy comiendo. Me cago. Coño, buena lanza. Puta madre. Con el rayito de mierda. Está aquí. Arde. ¿Eh? Fuegos y llamas. Perro. Por todo el torso del nudo, dice. Y lo sigue mejorando. Lo que me suscita siempre una pregunta cuando dice estas cosas es ¿En qué momento aprendió a comer, Tony, realmente, porque o sea, o es muy torpe o es muy guarro? Para que le esté chorreando el azúcar por el pecho. Creo que es malo segundo. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Tiene pinta. Tiene pinta. Coño, me voy a atacar con la roca. Báááá. Bááá. Báá. Bááá. Bááá. Báá. Horton Flames. Bááá. Báájela. Hostia, que los pilla a todos, que guapo, tío. ¡Pibes! ¡Andas con falla! Dice Sonic, ¿de verdad quieres saberlo? Eh, no. Francamente prefiero quedarme con el misterio el resto de mi vida. Temo la respuesta que pueda dar. Todo empezó en esa época, madre mía. Ya, ya, ya va con el relato perverso. ¿Para qué nada? Me equivoco. En la que salió el vídeo de las dos tías que se comían la mierda una a otra. ¡No! ¡No, joder! ¡No! Acaba de remontarse al Tugger One Cup. ¡Venga ya! ¡Ting, ting! ¿Cuánto daño hizo ese puñetero vídeo a una generación entera, tío? La gente hoy en día se traumatiza mucho con cualquier cosa. Sí, no como nosotros que vinimos de verdaderas, perturbadoras cosas. Pero yo helado sin donuts, no desperdicio a su mano, dice. Bueno, dentro de lo que cabe, mejor eso, ¿sabes? Mejor eso. Pero vamos. Igualmente. Tiene narices, tío. Entonces, sí, tío. ¡Papapapapapapapapa! y que hay que pegársela bueno qué pasa hay que hacerlo del mapa en serio y desde atrás desde la posición en la que estoy ahora parece que te estés haciendo una paja a ti pero no fue un guarro me parece que te estaba rascando los huevos en serio es que no sé ni cuál es la principal ya, no sé ni qué coño estamos haciendo a ver, the physics, the sigics, khalin, ¿no? tenemos marcado, pone isle 0 de 9 que será lo de ese mapa mira chicos, siempre es un buen momento para poder soler como está haciendo Agazor ahora es que estamos en una sección de quest de guild no estamos ni en una no me reen, pero el psiqui, tío, es que no sé cuál es la principal, tío, aquí estamos perdidos como de costumbre y... sí que manía, Diego, no no llevarte al mapa principal y ya está, lo voy haciendo y ahora no hace igual, eh he mencionado eso porque sabía que tú también los ibas a pensar así que en realidad esto es producto de tu mente sucia y no de la mía pues no sé, podremos hacer cualquier otra misión si no quieres hacer la mierda esa de los nueve sitios del mapa, eh la verdad es que no me apetece tener que ir a nueve sitios del mapa vale, pues cuál quieres dime una te voy leyendo misiones y tú me dices si la tienes o no, vale de Runaways, dale vale eh eh Curinures Invitation ¿oh? Curinures Invitation no vale, esa no la hacemos y literalmente veo a Gazor con un libro en plan, a ver, espérate que lo consulte con mi cuaderno eh a ver Apearl de Great Price si vale Atale of Two Mothers mmm si vale Lost at Sea si Manor of Masques si vale 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 alguna de esas podremos hacer tu propón que yo te sigo eh bien dale a la de la de la perla mmm vale en la sección de quest dale a la sección de quest búscala y dale a que te va a enseñar el mapa hola y viajamos al al a la piedra esta de los cojones al 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 único teleporte que tenemos ahí intuyo, ¿no? eh eh que está cerca de la misión bueno mmm cerca de la misión por un decir porque no sé si es ahí donde hay que ir yo me voy a mirar a a uno que veo y no sé si será ese a ver si te encuentro a ver si te encuentro o y y dice si al final tenéis las mismas si pero aun así fíjate tú que somos capaces de perdernos incluso teniendo las mismas a un recordar, eh el juego tampoco te el juego tampoco te deja claro te pones cuáles son las principales por lo menos claro Por lo menos eso Esto ahora viene aquí Estamos aquí Siempre recordaré ¿Por qué ese tío va invisible y tirando rayos? Una de estas del mago Pues mola Se envuelve entre ellos y Y daña a los enemigos, creo Cercanos Vale Tiene buena pinta Mmm Vale 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 Básicamente Y ahora hablamos con el loco este Que está aquí jugando a ser mago Pero no lo es Coño Aquí estamos Aquí estamos Los servidores más favorecidos de Clavicus Vile, Mephala Y Nocturnal En la verga de la gran victoria Para nuestros princes Están hablando de Daedra De principios Daedra No hay miedo No hay miedo ¿No es por eso que formamos la Corte de Bedlam? Además, lo que ocurre en el próximo en Relinthiel Seguiremos su feo de Somerset No hay miedo Ah Me tienen viajando de un lugar a otro Como siempre No podríamos salir Ooooo Otra vez que irse a... A la Fuerte ¿A dónde? A... Donde... Donde estiramos Donde estiramos Donde estiramos Donde estiramos Básicamente Mmm Pues rumbo allá ¡Buah! Coño, que grupo más variopinto Veo aquí una especie de Raiden del Mortal Kombat Corriendo en un león Por allí delante tuya tienes a un tío corriendo en un lobo Nosotros dos en un caballo Nosotros vamos siempre a lo gratis Espero que os regale el juego Eso tenemos Tenemos 500... 500 monedas de estas Pero no sé qué coño podemos comprar con 500 monedas Pues... Una mierda Ya te lo digo yo Coches de verano Coches de verano Coches de verano Me estás pegando a los bostezos cabrón Que pena tío Que no podamos pillar ni un puñetero MMO Quitando el DC Que no estén en español, eh No, gente se cree que... Que pedimos la reducción En plan doblaje, no? Con los... Con los... Que esté subtitulado Claro, yo con que estén los textos Me... Me... Me basta y me sobra, vamos O sea, los locos aquí... Que mierda son Las cajas A ver... O sea, las triplicas cajas del neve, ya No las podemos jugar Yo no me las jugaría A ver... Pero estoy confiable Con la flam... Si te haces un enemigo Que es inmobiliar o estuñido Si te haces un enemigo Que es inmobile O estuñido De la pella Empezó un gato tonto Me de guay Vamos a ver que mierda Tiene buena la pella Ah... Que... 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 Que mierda me tocará O sea, has comprado la caja, no? Jejeje Con las 500 monedas Estás loco, tío Me sobran 100 monedas Vamos a ver Son 4 cartas Voy a abrir una Ahí, a ver... Esta Una poción Otra poción Mira, me ha tocado una... Una mascota Andá, tío Y un... Y un... Y una donna 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 Mira, mira las mascotitas Eh... Es como un perro, no? O que es? Ah, no... Es el que tienes al lado tuyo Como un dragoncito, no? Es como un dragoncito Y me toca... Y me toca como una especie de... Un especie de tiara Una diadema O algo rara Realmente la mascota esta no sé que coño hace, pero bueno Notification... ¿Qué os he hecho ya? Gracias Eh, nada, nada No he hecho nada Ah, acá No digas que has comprado una caja también No, no, no Ah Compramela y me la regala Restora... Hostia Vaya pepino de... De poción No, loco Regalame una caja, loco Si, hombre Venga Empecé a ir más a tocar un caballo El pterodáctilo ese... Hace algo? O sea Es en plan... Mascota No Y ya está, no? Si Es un... Está ahí por esta Y ya está Por lo menos me ha tocado esta mierda Vámonos Vamos a donde hay que ir Ah, está cerquita ya Tenemos que bajar otra vez por el ciervo Otra vez Si quieren... Ah Yo lo digo por... Por... Por no meterlo dentro Bueno, creo que lo vamos a poner Como quiera, eh Tampoco le haría ascos Cada vez que hemos entrado ha tirado algo bueno Vamos para allá, eh Hay gente que va... Que está ahí dentro para... 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 ¡Esta sí la he visto! Ah, te lo acaban de cargar aquí, cabrón. ¿Se lo acaban de cargar? Qué montura más guapas tienen algunos por aquí, tío. ¡Toma ellos! En fin, yo creo que en parte algo positivo que tenemos también, ¿no? Espérate, porque este hijo de perra me acorta la animación. Me cago en tu puta vida, mierda de mierda. Ahora sí. Que decía que... otra cosa positiva, ¿no? Así que... que tenemos por aquí, entrando un poco en la travesura, que a Sonic le encantará. Es que vamos a tener la suerte, ¿no? Y la dicha de no encontrarnos con ningún torito bravo mandoble traidor. La marca del disco duro. Del mismo nombre, ¿eh? Puto disco duro. Bueno, por ahora. Por ahora. Yo solo recuerdo que el battle player unado este es de pago. Sí. El de foré le pago, chico. El... Ya que... Nunca lo sabes. Pero... de pago... Que precio, ¿sabes? Porque tampoco son... 30€. ¿En serio? 30€ por comprar fuego. Bueno... Imagino que habrá... Descuentos... Y cosas... Mmm... Puede ser. A ver... Ten... Ten... Volvamos esto a más tarde. Y pide este rojo ridículo. Ridiculous. Te mostraré lo que es ridículo, te mostraré. Te los explicaré. Razes quiere preguntar el Leavie un par de preguntas. Vz el Cijic y investigacame el Sinkhole. Bye. Y... al otro lado. ¿Por dónde has tirado? Por el puente. Subiendo después una cuesta, ¿no? No. Entonces, bordeando la casa. Por un río chulo. Vamos a tirar por el puente porque hemos venido. Ponte por ahí. Vale, te veo. Ahora aquí. Mira el mapa, hombre. Mira el mapa. Coño. El tío dorado. A mí no me importaría vivir por aquí, ¿eh? A mí tampoco. No puedo vivir. Esto es brutísimo, hombre. Este sitio es la leche. ¡¿Qué pedo?! Estás tirado? ¡¿Qué pedo?! Oh, yo, metros. Recopilación. despitejPartido. ¡Una mierda! Vale, estamos en una vez más... Los gritos de loca que está pegando a ti... Goodbye Te paso una capucha que me han tirado, que es mágica pura O sea, te subiría mogollón la mágica Al final es que, por lo mucho que te guste, la mágica solamente te la da... La visto ligera, a no ser que te la encante o algo Quieto, quieto, quieto aquí Vente, sepárate de eso porque si no... A ver... Coño, a ver si puedo, ahora ¡Ah, coño! Te invito ¡Ah! ¡De la venta! ¿Cuál era? Tiene que... ¡Aquí! ¡Ve a ver! ¡No se ve en serio! ¡No se veñen estétiles! ¡Va a darme la cinta que llevo! ¡Ahora qué! Hostia, que ha hecho la tía Espérate, espérate tú ¿Estás haciendo locuras aquí? O no, no sé Hostia Señora El sitio con derrumbes No es muy seguro, ¿eh? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! Pero no lo voy a hacer Vosotros os tiráis a pie ¡No! 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 Por aquí, quédate quieto y me diga si veas lo que veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me acaba de dejar seco de energía No tengo stamina ninguna Vale 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 ¿Up here dónde, perra? Por aquí Hostia, como mola el bastón de rayos A ver, la que es aquí Y hablar con ella, parece ser Vamos a hablar con ella para seguir Azorra Vamos hijo de puta Uf, este ha hecho popita Que buena la oscura Que buena la oscura, niño Se está poniendo el daddy agazora del final Ahí, tochetado Ya Esa es la buena que pueda, que pueda ser Un lo dao, de curandero, el otro para pegar Hombre, sería lo suyo Recordad chicos, Agathor no solo recibe daño en el juego, también en la vida real, como podéis escuchar Frecuencia o no pero si no Para el juego es algo Si no me parece que me gustaba Al fin, nada Se está poniendo el sueño Como si no me distreve A la ruta Me y Nautail, después de hablar con el Cripto. Y se vuelve a teleportar la perraca. ¿Pero no me han dado una opción donde queréis volver a teletransportaros? Se nos pudiera preguntar, oye, ¿me gustaría que os llevase? Ya ve. Ya que estoy. Estaría muy bien que lo preguntara. Pero no le interesa hacerlo. Porque piensa realmente nuestro leveo. Ha dicho, a ver, tenéis que fortalecer vuestros músculos de las piernas de mierda que tenéis, para poder soportar la carga de las armaduras tochas que vais a conseguir más tarde. Y claro, nos manda a correr. Queda aquí a nuestro destino, ahí no es, ¿no? Está lejísimo, ¿eh? Sí. Tan lejísimos como esto. Con su permiso, voy a ver si hay algo que pueda desvalijar. Mira, ¿ves? Antonio, Zonix se puede robar. Y aquí tienes a Gazor agachado, viendo lo que puede delinquir. No, es que me la presta, tío, porque luego hay que ir al gremio de ladrones a venderlo y todo. A ver. Aunque esto no me importaría robar el arco ese. Hola, chaval, ya ves. Cállate pinta tiene. ¿Pero qué pasa, payaso? Repito. No tanto. Tú y tu reina no tienen autoridad sobre un verdadero Altma, tu gato malvado. Este uno no puede... Lo matado al ojo. ¡No! 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 Lo entiendo. Estoy desloyelada a la reina. Cuánto rienta, hermano. La gente aquí y tan... y tan tranquila, ¿sabes? Te apuñalan ahí en medio de la casa y tú te quedas diciendo, bueno, vale, pues ya me tocará limpiar la sangre. Tócate los huevos. Madre mía, ¿cómo está el mundo de Tamril? Vamos a hablar... Vamos a hablar... Vamos a hablar... Vamos a ver si... A ver si cuándo para cuando lleguemos a Tokio. Tamriel está en la mierda, chaval. Y eso que esto transcurre mil años antes de Skyping. Sí, sí, por eso digo. O sea, está en una época de oscurantismo tremenda. Esto está muy jodido, macho. Y la gente empuñalándose... Esas cosas en Olivio no pasaban. ¿Qué se cuenta usted, señor Zonix? Está muy callado. Una Skyshark. ¡Uy! Por donde lo ha hecho Agathor. Por ahí se hace. ¿Por qué Agathor es un chico listo? Vamos ahí. Puntico de Skyshark. Yo tengo otra de curación. Otra de curación. ¿Sí o qué? Hostia. En esta sí se ve el área, ¿eh? ¿Sí? A ver. No, o sea, yo sí la veo. Quiero decir, yo la marco y se... Para comprobarlo. No como... No como... No como... Venga, como hasta la hierba no se ve bastante bien, pues. Vale, sí. Veo, veo, veo. El círculo. ¿Qué haces? ¿No está mal? Ya averiguaré yo que me pongo a bastarse. Vaya. Vaya. Oh, dios mío. Estamos nadando. Esto en haber tampoco se puede hacer. Joder. Antonio debe tenernos... Debe tenernos muteado el cabrón. Le he preguntado que se cuenta y no dice nada. Es hace rato ya que no nos escucha. Venga, pa' el lío. ¿Tú y yo solo? Si viene más gente. No, coño, a ver si viene más gente. No, tú y yo solo nos van a reventar, ¿eh? Ya ver. Y se va, a ver. ¡Hijo de puta! No me da igual, ¿eh? Vamos a pegarnos, vamos a pegarnos. Yo oscuro, yo oscuro. Vamos, hermanos. Te has echado pa'lante, ¿no? Por lo que veo. Venga. Vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, lo que quita esto. ¡Ole, cómo cura el niño! No, claro. Ola ya le hecha ahora ahí, estoy viendo como frena esto. Joder. Eh.. Sí, madre de muerte porque... Me están dando toda la venga, wey. Ah, ya está, ya está. Ya está controlado. No me preocupe, daría que eso. Pero que asco de bicho lo que se mueve Pero es una locura porque dice Bloquéalo En plan, o sea, si doy con el escudo Y le pego el escudazo, le interrumpo Y le estoy dando con el escudo a reventar Y no interrumpo una mierda No interrumpo una mierda Hijo de perra Yo estoy gastando todas las gemas de alma Que hemos pillado En esta mierda de evento También me están reventando Pero tú estás muriendo Yo no Porque lo estoy explotando También me están poniendo fino Los minions Tata coño ya Voy a intentar quitar de medio algunos minions Joder Por los ciervitos Joder Vamos a reventar Cúrame, cúrame, cúrame No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vale, vale Es bien estado Eso de reventar Para que no te quite Lo que pone aquí al lado tuyo Eso es Joder No hace que tarda, eh No hace que quita las mierdas Lo cierto Tío, pero una maldita locura, eh Cuidado No sé, es que Tengo que mantenerlo cerca Para zumbarla ¿Ya ha muerto? No Esto no va a morir ni de coña Todavía Joder Buah, hermano Me han atacado cuatro No, jodas Que se ha subido la vida entera Se ha reseteado Siempre Se ha reseteado, tío No, pues por finos Los cabrones Eso no sé lo que pasa Madre mía, tío Yo me cago en el esqueleto este De mierda ¿Qué está, hombre? Uy, cagado ¿Dónde se ha ido? Ahí ya ha tomado por culo Creo que no No hay que alejarse mucho de él Porque si no se resetea, me parece Cuidado Mierda Te ha quedado atacado No la piedra Juego Cuidado 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 Que son los rayos No lo arrastro No lo arrastro No hay nada No hay nada Y yo hay que reventar Los esqueletos estos Que están tirando Volados de fútbol No es normal La vida que quita Una oscurita Buena No hay nada Eh, no, 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 no Joder, macho Es una colapulita, la mierda, tío Ah, tío Es Arminio, tío, déjame ya, tío Ya se va a empezar a cagar en todo Es que ese es el tema Por eso estoy contra los esqueletos que tiran fuego, tío Es que es una puta locura No, 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 no ¿Dónde estás, Agazor? ¿Me ves para curarme? Voy, voy, aquí es lo tuyo, me escucho Grande Vale Ah, vale, ya me he cagado en piedra Pues yo estaré, igual que tú Te podemos acercar y a que llegue se la han cargado He cagado tres piedras para nada No, no, no Acaba Uff Menos mal, acabo de resucitar porque se la acaban de carga Dios La recompensa no va a que mierda, eh Joder Me quedan dos gemas con las que acabo de recoger ahora No, yo no podría ni recoger la mierda, eso te ocurre ¿Dónde estás? ¿A ver el bicho? Eh, aquí al lado Aquí ¿Dónde estoy yo? Pegadito al árbol Efectivamente Tres piedras de gemas, la mierda, eh Pfff Pegadito una daga de mierda, voy a llevar, ¿sabes cómo arma? Una daga He ¿Esto qué es? Vanus Bridges Es light No, no, pero no te has llevado La experiencia y eso No, no Pero, escucha Me he llevado equipo para ti Porque lo que más tiras es armadura ligera ¿Dónde te has ido? Te veo Pindar, aquí Ven Puta rabia, tío. Coño. Espérate. Ahora. Vanos... Bridges. Eso me lo tira pa' aquí. Una mierda, que me queda ahora con una daga. Asquerosa. Pero es que no tengo otra cosa que haga más daño que esto. Hostia, qué guapo, chaval. Esta tía lleva un mandoble de hielo. ¿Para dónde has ido? Para la misión. Te veo. Hay que volver a ir a la salida con los portales y eso. Vaya santa locura, chaval. Estoy seguro de que eso... Tiene un nivel altísimo, eh. Para lo que somos nosotros. Hombre. Pero no. No creo que haya sido muy recomendable meternos ahí de loco. A farmear. No, al menos sin tener nivel realmente, para poder aguantar. O una cantidad ingente de piedras de resucitar, porque... La locura ha sido parda, eh. Es que aquí tienes que esquivar. Aquí no te puedes quedar mucho. Hay algún ataque que no lo... Lo suyo y que lo esquives. El del rayo, por ejemplo, lo tienes que esquivar. Ese es el tema. Es que el del rayo, cuando lo está tirando o lo está cargando, no lo veo y me persigue la puta bola. Entonces es imposible. Ya, para cuando quieras te vas a correr. Para los motivos que estaba pegando. Eso lo tienes que esquivar. Eso lo tienes que esquivar. El de los ciervos hay que esquivarlo también. Bueno, que no de los ciervos te revienten. Es mentira. Es mentira. Entre el escudo de mierda que llevo. De pequeñito. Y ahora que me he puesto una daga, te juro que es un tanque de pegolete, tío. Esto de juguete de falso, de chino. Parece que este es por el postureo, tío. Y... vale. El subido de nivel... ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Ah, vale. Mira, vean que no estoy en combate. También es... No, no. Ya está. Es que tenía que... escoger. No, voy a empezar a dar mágica. Uy, en... Lo diré. En estamina. Vale, a ver. Increase your physical spell resistance by 241 por cada pieza. Un bonus, ahora mismo actual, de 1690. No estaría mal. Y restaura 108 de magia y estamina cuando recibes daño por cada pieza de armadura equipada pesada. Este efecto puede ocurrir una vez cada 8 segundos. Pues... no lo veo mal tampoco. Como pasiva. De todas maneras... Increase your max estamina by 2%. And health recovery by 6%. Ya me pondré eso. Y... One hundred and shield. Vale. 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 Sí. Eso. Venga. Yo estoy metido en el sitio. En el portal este de aquí delante, ¿no? Vale. En frente, en frente. Vale. A ver ya, vale. ¡Ojo! Una gran hacha. ¡Hostias! Ya ves. ¡Grandmaster! ¡Calla, coño! ¡Calla! Que estoy subiendo... Subiendo cosas de fugir. ¿Cómo? He set las protecciones personalmente. Vale, esta es la misión que se nos ha quedado ahora intuyo, ¿no? Hay que hablar con la tía. Vamos a ver. Inventory. Y aquí vamos a ponernos... A ver, ¿qué hace esto? A... 1300... No sé qué. Vale. Vale, mi ha... Pero es que es de dos manos, tío. A mi esto no me interesa. Vaya puta... Y en skills, ¿en skills qué pasa? ¿Qué es esto? Dragon Leap, launch yourself at an enemy dealing 5.000 y pico de daño en área, nockeándolos hacia atrás 4 metros y stuneándolos durante 2 segundos. Vale, lo próximo que voy a poder ponerme va a ser una ultimate, cuando vuelva a conseguir un punto de habilidad. Y yo. Hay que salir, ya veo afuera. Y hay que hablar con nadie. Hay que ver lo que pasa aquí. Es la Yagra. Están invadiendo Artaeum. No me espada, loco. Sí. Espero coger esa espada, yo también. De hecho, si la espada esa que te tocó antes de una mano es buena y no la vas a usar, agradecería que pudieras pasármela. para no tener que ir con la daga de mierda esta. No. ¿Será, cabrón? No te la voy a dar, no, hombre, no. Se la sigo teniendo, que yo creo que sí. Ah, claro, pero no me deja. Ya está ligada, ¿no? Claro, porque me la he puesto yo, está ligada. No, no lo sabía. Don't worry. Ya lo sabemos. Como, de pa' manera, veis que chavística tenía. Ahora mismo era un poquito mierda, eh. 1500 de daño. Sí, podría ser interesante. Ah, da igual si van a regalar una hora. Espero. O no. Me conformaré. Si no, pues tendré que ir con mi cuchillo gitano. Du, 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 Du. Du, Du, Du. Du, Du. Du, Du, Du. Du, Du Du. Ahh! Rally the others! Rally the others to the underworld. Du, Du, Du Du. Demons. We can reach the beach. en esta sección de la antigua colegio. ¿Cuántos libros? Sí, en la estantería se puede seguir leyendo. Así que ponte a leer, mi amigo. Ponte a leer. O en las mesas sí. Water skin collect. Ni idea de lo que será. Ok. Vamos. Aquí no hay nada. Pues va a ser que no. Bueno, no perdíamos nada por intentarlo. Puedo destruir la perla. Estoy listo para la siguiente batalla. Ya. Ah vale, que había aquí una bajada. Me he... me he bajado. Me he quedado muy guay. Vamos a hacer popcorn, cabrón. Hostia. No sé qué ha sido eso. No, hay que seguir matando bichos. ¡Vamos, vamos! Vamos. A la mierda. Hombre, será pequeñito el tema de la daga y tal, pero... No hace daño, eh. Mira. Una lightning staff. O flame, eh. ¿Cómo te comes eso? De rayos de fuego, algo. Ojo, ojo al bastoncito, eh. A ver. Sí. En mitad, en mitad. En mitad de fuego. ¿En serio? Lul. Cabrón con suerte. Se ve como un poco incendiario. Sí. A mí me han tirado una pechera ligera otra vez para ti. O sea, no me está tirando nada para mí, tío. Esto es injusto ya, eh. Empieza a rozar el colmo. Mape lightning staff. Y este tira otro bastón eléctrico. Pero, tío. Soltadme una espada encantada con poder sagrado o algo, macho. Me paga hasta que no pueda usar el doble de estos. Si no, no puedo tirar habilidades de cura, eh. ¡Esto! ¡Hurry! ¡Hurry! ¡Esto! ¡Hurry! 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 Otter, ajá. XB, XB. Lo que ya, ¿no? ¡Eres un motherfucker! Un completamente motherfucker. ¡Hurry! Lo que tengo es hambre. Yo también. Que de esto no me han dado nada. Y son las seis y media. ¡Hurry! 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 Tres años más tarde. Sigue cargando. Come on, let go, everybody. Hey. Tome, hijo de puta. Joder por culo. Jojojojo. Si es capaz de tirarme huevos de araña, tirarme de todo menos una puta espada. ¿Pero qué pasa, tío? No es justo esto ya, eh. Mira. Aquí hay... Hay cosas, chaval. Hay bastones. No, 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 no. No, no, no. ¡Hurry! ¡Me encontré de nuevo! ¡Voy volver cuando pueda! ¿El campeón del Golden 9? Al menos, él fue útil. ¡No te rípea! ¡Que puta! ¡Que puto Java! Ya estaba, eh. Ya está Java ahí. Sí. Míralo. Lleva el haff. ¡Oh, igual! Matalo, matalo. Me quiero la armadura de este tío. ¡Hostia, me ha dejado ciego! ¡Ah, las pajas! Hay que salir, hay que salir, dice. No te jodas, eh, tío. Por aquí. ¡Get Harry! Espérate, espérate. Porque he pillado antes una... no sé qué... Great Sword. Y no sé yo... Espérate, estos son... Light. Un... Espérate. Te había pasado cinturones que he pillado. Creo que te pueden enviar... ¿Otra vez de dos manos? O sea, ¿en serio? A ver. Toma. A ver... Cinturones, cinturones... Es que a mí no me toca nada... De alguna mano, esto no me toca. Este... Este... Y este... Son súper perros, tío. No me están tirando nada. ¡Bimba! 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 Y... ¡Pum! Exploit. Uu... ¡Bimba! Vale... Ah, aquí hay un armario. Con unos guantes... Es que no puedo ver bien si son de qué. La herramienta buena es la Dome, creo. Vamos conmigo. ¿Qué hay en esas curas? Buenas, ¿eh? Mmm, basura todo. Yo es que ni por accidente, ¿eh? Que digas tú, mira, me he equivocado. No tenía pensado tirarte esto, pero se me escapa y te lo da. Ni por eso. Tú por ahí no estás encontrando nada tampoco, ¿no? Hay gemas de alma vacía, con una habilidad. Ah, claro. Sí, con... Con una trampa de alma. Ahí está, con la trampa de alma. Ese hechizo podremos aprenderlo. Y, de hecho, no estaría mal que lo hiciéramos, ¿eh? Vale. Mira, mira. Qué pena que esto esté cerrado. ¿Estás viendo la de equipo que hay aquí? Mira ese bastón brillando de verde. La jaladura... Ya. Ya, pero esto... Se supone que no... Será decorativo, ¿eh? ¿Estas Estoy en la clima, esta transmisión se pueda leer? No, estoy haciendoöst. Yo paso de lay que hay mucha. Falaremos más tanta lectura de mí. Oigo Está de aquí todavía A mí nunca me abrumará la lectura Uy Hombre Mappershield Algo es algo Que estás abajo Nosotros por donde hemos venido Es que hay otra planta arriba Con cosas Ya, ya Por eso no hay Ya mira primero Hay un cofre aquí No, pero estas cosas si son de De decoración Va Va, que nada Ah, suerte Vaya Voy contra el grandullón Esto otra vez Y no tira nada Tío O sea, es que no tira nada Ni siquiera Ni siquiera Los armarios Ya, ¿sabes? Ni siquiera eso O sea También es cierto que no los he mirado No, hombre No te sientes Pilla unas sombreras Verdes Que no sé si serán para mí O para ti ¿Qué oreches? Una buena misión Hombre, me han tirado unos guantes verdes En ese bicho Algo es algo You can't resist forever The heart of transparent law Will be mine ¿Qué oreches? ¿Qué oreches? Enter Ah 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 Esto es como al principio ¿Te acuerdas con el azul este super feo? Hombre, ya va Hombre, ya va El abogado es el abogado El abogado es abogado Y pociones Adiós Clavicio Es que es una de las máscaradas de los priores de Aedra, ¿no? Sí Una máscara que te da una gran misión, ¿no? De clavizos Clavizos Y va A la mierda Oro Vale, esta gente por lo menos se está tirando un poquito mejor las cosas Más oro 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uff, esto si es un boss ya. Y se pira la cerrada. Venga va, yo voy dejando agregado al java. No, 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 no. Me da un arco. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver, subió de nivel, no. Entonces, ¿por qué me manda aquí? Inventario, vamos a ver. Que yo sepa pillado, hombreras, ¿no? Y las dos son verdes para ti, ligeras. Así que... Ahora cuando reaparezca, estate por aquí, tío. No, 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 no. Déjale cancelar, perro. Light... Y light. Ahora sí. Entonces no sé si te sirve de arco. Vamos a ver. Eh... Sí, de hecho sí. Son mejores que las mías. Pues... Yo no, y no. No pensé que... Las venderé en tono. Uff... Vale, me he puesto buenos... ...guanteretes. Y cinturón hemos dicho que no. Y pecho... Había pillado algo. Que esto es light. Vale, he pillado otra cosa para ti. Eh... No me huillas demasiado. Puedo atraviesar las puertas. Que ya fuera. auch... havente que algún duro. Malibbrosas. Porque no hay comienzas es tuyo. ¿Sabes cómo ya está? Natale está tuyo. ¡Vas sí! Puedo comenzar. vamos a ver si decide cargar la pantalla y así te puedo dar tu pechera ligera pero fuera de esto por toda la memoria de water online y de france de ingesta Habíamos dicho que tenía para ti primero esto y segundo... ¿Dónde estás, pechera? Aquí. Y ahora vamos a ver el offhand. Pues vale, ya está. Oficialmente no tengo nada más que parar. Yo en este caso voy a enfrentar como antes. Yo también. No paras de pegarme a los bostezos, tío. He visto tu caballo saltando de largo, me pasa, te pasao, te pasao, te he colado, te he colado hay que admitirlo. ¿La diferencia entre tú y los toritos traidores? ¿La diferencia entre tú y los toritos traidores? Que sea lo que sea yo lo admito. Y tiran un puñetero bastonazo, tío. Ellos son magos. Pero macho... Pues toma, te lo doy. ¿Para qué? Yo ya tengo uno. Vale, pues lo venderé. Si no es de escuración, no los quieras. A ver, pues espérate. Mira, mira, este es el nivel, vamos a ver. Prophet One. Prophet Inferno está... En aquel... Ah, no, lo siento, una gran espada. Un escudo, un arco... Pues voy a coger el de restauración. Y en el próximo nivel ya podemos buscar de un yo. ¿En el próximo nivel ya podemos buscar de estos? Perfecto. Yes, es igual. Incrementa la duración. Amigo, amigo, amigo... Vale, me dejan escoger arma. En otra cosa. Abría escudo, arco... En serio, o sea, daga, arco, dos escudos... O sea, perdón, dos bastones, un mandoble y un escudo. Pero arma de una mano, nada. Yo me cago. Así es. Incrementa la experiencia ganada por matanza un 3%. Uhhh. Pues me tendré que quedar con el escudo. Qué remedio. Pum, pum. ¿Y eso qué es? ¿Curaciones? Mi urte. ¿Tu ulti? Hostia, es verdad. Yo me puedo poner ya el ulti. Uff. Yo no sé lo que es esto, tío. Pero esto es algo de un dragón y... Y me lo pongo. Agur. Agur ulti, madre. Vale. Y... Me acuerdo a qué nivel... Supongo que esto se puede mejorar. Va a quedar al 15 por ahí. Como te dan... Al 15 por ahí como te dan para poder ponerte la doble... La doble... La doble... Miramos. Draconic estándar. Calda una battle estándar. Dealing... No sé cuánto de daño... Por segundo durante 12 segundos. Eh... Reduce las curaciones recibidas y toda la pez con 30%. Todos los aliados... Cercanos al estándar... Pueden activar... The Shikel Energy... Haciendo... 3.800 y pico... De daño de fuego... A los enemigos circundantes. Cágate. Cágate, Rorito, con la última idea ahí también. Increase... The damage... Of your burning... And poisoning... Estatus... 25%. Death effects can occur... Once... Every... 5 segundos. Eh... Vale... Reduce... El coste de stamina de tu... Oh... Uh... Buenísima... Del tirón. Estoy viendo un... Estoy viendo un pack de armaduras... Bueno... Inventario... Offhand... Boom... A ver... Pierdo... Ah... Pero pierdo esta mina máxima... Pero gano... ¡Gano una mierda! 18.000... 21.000... Máxima vida... Bueno... Y otro escudito chico de mierda... Bueno... Que manía tienen aquí tío... Con... Con hacer esa guarrada... Bueno... Pues... Sorry... Pero... Si... Lo dejamos por aquí... ¿Sabes? Sin problema... Así que nada... Si alguien ha llegado hasta el final del directo... Pues... Muchas gracias por acompañarnos... A Gazor y a mí... Los héroes legendarios auténticos de Neverwinter... Si os ha gustado... Se agradece que dejéis... Como siempre... Un fantástico like... Esa manita arriba... Que ayuda a saberlo visualmente... Podéis compartirlo con quien queráis... Leeremos vuestros comentarios... De... Sugerencias... Porque somos completos... Todos todavía... Y... Nos vemos... En próximos directos... Parra... Vídeos... Así que... Gracias a Gazor... Por tu... Inestimable... Presencia y compañía... A ti por comprarme el juego... A ti por comprarme el juego... A ti por hacer posible... Que pueda estar aquí... Muchas gracias... Pues nada... Un abracito gente... Y hasta luego... Hasta luego...